Y cuán importante es también que a través de las redes sociales de estas plataformas digitales que son tan intensas y que tienen tanta llegada a casi prácticamente toda la población desde diferentes puntos de encuentro, es también dialogar, reflexionar sobre diferentes temas, sobre política, sobre sociedad, sobre salud, sobre cultura, pero fundamentalmente hacerlo desde una visión refrescada y también dándole participación, tomando en cuenta aquellas propuestas que llegan desde nuestros jóvenes. Ojo, que los que están detrás de cámara no son tan jóvenes, pero entran dentro del grupo de los jóvenes que están trabajando por dialogar, reflexionar sobre el ámbito político. Acá se encuentra la cara de este proyecto, la conductora también me imagino que sea productora y que nos ha dado la posibilidad de conversar con ella esta tarde. Le agradezco a Jasmín por haberse llegado. Bienvenida, Jasmín, gracias por estar acá. Hola, estar ahí, gracias. Bueno, la agradecida soy yo realmente porque estamos en este lindo espacio donde vamos a hablar un poco sobre redes sociales, sobre realmente la nueva comunicación que se está generando y seguramente también sobre cultura, ¿no? Sí, sin duda. Y es muy lindo porque hablamos de un espacio que ustedes están generando con la Cusilla que tiene de todo un poco, desde la misma puesta en escena, el espacio público que utilizan para hacer cada una de sus presentaciones y, bueno, finalmente todo el trabajo de producción y de, digamos, de análisis de contenido que se realiza. Cuéntanos sobre este proyecto. Así es. Bueno, la Cusilla realmente es un proyecto arriesgado, lo diría yo, porque utiliza las nuevas plataformas de comunicación fundamentalmente como medios para informar, pero informar desde una manera diferente, ¿no? Lo que buscamos básicamente es romper el cerco mediático que se hace a través de los medios de comunicación, que son muchas veces masivos que a veces, bueno, pues tienen una visión quizás hegemónica y a veces parcializada de la realidad. Entonces, este es el proyecto de unos jóvenes que nos hemos reunido queriendo justamente buscar eso, las diferentes voces, las voces diversas, la imagen diversa y la apertura de los micrófonos respecto a diversas conversaciones de temas particulares, coyunturales, políticos. Y así nace la Cusilla, ¿no? Somos cinco jóvenes, entre ellos, por ejemplo, está Gabo, que en este momento se está recuperando del COVID. Tenemos a Axel también, que igual ha pasado la etapa del COVID. Y, bueno, tenemos también a Rogelio, que hace toda la parte de la imagen. Y tenemos a Juan Pablo, que también hace la parte de los guiones y, obviamente, yo, que hago la conducción. Entonces, creo que somos cinco jóvenes muy comprometidos con el área de comunicación, pero sobre todo comprometidos con poder dar nuevos productos comunicacionales diferentes y revolucionarios. Así que sería yo. Genial. También están relacionados con la propuesta de la Azurda Radio. De hecho, lo repites, lo dices al principio, que es una producción de la Azurda Radio, ¿no? ¿Cómo? Es LZR. 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 Ok, yo decía LZR. Yo conozco esas iniciales de algún lado. Bueno, me parece interesantísimo porque la Azurda Radio también se ha caracterizado por tener espacios de entrevistas, de análisis, de, digamos, información, pero, como bien dices, desde el ámbito de la reflexión. Bueno, ¿cuánto de ello se pasa a la cusilla y cuál es el trabajo de transformación de lenguaje, básicamente, que se realiza? No es lo mismo transmitir una entrevista en vivo, donde estamos, pues, cada uno relajados, hablando del tema, que establecer una pastilla, un producto cultural cerrado, que tenga cierta edición, que ponga imágenes específicas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, inicialmente comentarte, comentar al público en general, que nosotros estamos renovando toda la imagen de LZR. Y también nos estamos renovando a nosotros mismos respecto a la producción, finalmente, que vamos a dar a la gente, ¿no? Entonces, LZR no simplemente es la cusilla, LZR tiene varios programas, entre ellos, por ejemplo, Prohibido Prohibir, La Azurda Radio, que es un programa de opinión, tiene Onda Deportiva y, obviamente, La Cusilla. De entre todos los que te acabo de decir, La Cusilla es el programa como que más producido, ¿no? Nos toma, realmente, toda la semana producir un capítulo que dura aproximadamente de entre 5 a 10 minutos, ¿no? Sí, son bien ágiles, además, el ritmo que tiene de edición y de narración, ¿no? Claro, pero la idea es que estos 5 a 10 minutos tienen que ser súper ricos en contenido, ¿no? Entonces, justamente por eso nos toma ese tiempo y le damos ese tiempo para que el producto pueda ser, pues, un producto bien acabado, ¿no? Entonces, buscamos las locaciones, buscamos el guión, buscamos realmente una forma diversa de poderles entregar un producto muy bien editado, con buenas imágenes, pero sobre todo un producto crítico, ¿no? Genial. ¿Cómo es el público de las redes sociales cuando hablamos de un producto como este que está relacionado directamente con política, con sociedad? ¿Cuál es la respuesta que reciben ustedes? Bueno, pues, felizmente te puedo decir que tenemos una muy buena respuesta. En la actualidad, LCTR como tal, en sus diversas plataformas, está llegando a los 2.5 millones de seguidores, ¿no? En sus diversas plataformas. Entonces, realmente tenemos una buena llegada, hay una muy buena interacción de la gente y creo que justamente responde a esa necesidad que teníamos de poder romper el cerco mediático, sobre todo durante la época del golpe de Estado que ha vivido Bolivia, que es donde la surra radio ha estado realmente fuerte y hemos estado realmente parados ahí con toda la información. En ningún momento nos hemos callado y creo que eso ha hecho que tengamos la llegada que tenemos. Claro, y que ahora puedan encontrarse con ese público, con otros tipos de contenido, ¿verdad? Y con diferentes tipos de reflexión, porque no solo hablan de política, hablan de temas variados, digamos. Así es, así es. Hablamos de temas variados, pero yo diría que la vértebra es la idea crítica, ¿no? Que creo que nos hacía falta. Creo que los bolivianos ya estábamos pidiendo eso, creo que estábamos pidiendo crítica en nuestros productos comunicacionales y por eso sale la cusilla, que sobre todo es un personaje muy ácido, ¿no? Y bueno, después van saliendo nuestros otros programas que también tienen un fuerte contenido político y crítico, ¿no? Excelente. Para esta semana, ¿cuál es el capítulo que se viene? ¿Sobre qué temática? Claro, es justamente un especial, esta semana vamos a hablar sobre el tema de las vacunas, por el tema del COVID y la segunda ola, y sobre el tema, ahí más o menos haciendo un equilibrio de la medicina tradicional, ¿no? Y entonces tenemos, justamente el día de hoy va a salir la cusilla. Ah, hoy. Hoy, sale los martes a las nueve, entonces esperamos que toda la gente pueda animarse a ver este contenido diferente porque les aseguramos que no se van a arrepentir. Excelente, te agradezco mucho, Femín, por haber venido. A ti las gracias, siempre dispuestos para cualquier otra conversación. Muchas gracias, muy bien. Agradecerles a mí que es la cara de este proyecto y a todos aquellos que están tras cámara, a todo el equipo que ha mencionado que trabaja en la Azurda Radio, sigan con esa fuerza, sigan con ese ímpetu, con ese nivel de valentía que han llevado adelante desde el año pasado y que lo siguen haciendo. Y pues nada, estaremos desde acá para también apoyarles en la difusión de sus productos. Hacemos una pausa más, a la vuelta seguiremos con otro tipo de información, nos iremos fuera y les recomendaremos que pueda participar en un curso de desarrollo de proyectos audiovisuales para todos aquellos interesados. No se nos vaya porque a la vuelta le damos los detalles.